¿Qué es el Hormiguero MX? Soy Marco Gómez, soy el realizador general del Hormiguero MX. Bueno, un día de trabajo es un día de preparación. Tenemos que preparar todas las dinámicas, checar todos los sets, que todos tengan la iluminación, los encuadres, que todas las cámaras lleven la posición correcta, y checar todas las dinámicas en los ensayos. ¿Qué es lo que hace un asistente de cámara? Asistir al camarógrafo, ayudarle con el cable, que es el mantenimiento de las cámaras. Bueno, el programa se graba con seis cámaras de unidad móvil. ¿Todo? ¿Estoy con la cámara número cinco? Sí, claro. ¿A qué se dedica la cámara número cinco? Soy prácticamente la cámara de Mauricio Mancera, sin serlo. Más aparte, las cámaras GoPros que tenemos, o cámaras pequeñas. Gracias por ver el video.